Vamos a dedicar la clase de hoy y la próxima clase al método o camino adecuado de investigación para la ciencia económica. Corresponde las acotaciones que voy a hacer hoy y el jueves a los temas, si van a las páginas 9 y 10 del programa, por favor, al tema 4 y al tema 5. De estos temas, cuyas lecturas ya han efectuado ustedes en la acción humana, entran y, por tanto, van a caer en el examen final el epígrafe 10 del tema 4 sobre el método de la economía política que vamos a ver hoy y los epígrafes 1, 3 y 5 del tema 5. La semana que viene, ya muy rápidamente, pasaremos a ver unas reflexiones sobre el polilogismo, el tema 6 y ya pasaremos a analizar la categoría de la acción, medios y fines y la ley de la utilidad marginal. Con lo cual, quedamos con el curso preparado para presentar el concepto de división del trabajo, la sociedad, cálculo económico y teoría de los precios, cosa a la que vamos a dedicar el mes de noviembre. Ustedes, en lo que a lectura se refiere para hoy, martes 3 de noviembre, la página 11, tienen que ir ya por las páginas 127 a 142 de la acción humana. Por favor, abran todos la acción humana por la página 127, que son las lecturas que tienen que ir haciendo. Ya han leído ya los conceptos de incertidumbre, probabilidad de caso y probabilidad de clase, a los que dedicaremos, a los que ya hemos comentado, hemos dedicado tiempo cuando estudiamos los capítulos correspondientes de mi libro, Socialismo, Cálculo económico y función empresarial. Ahora bien, antes de empezar, ¿hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Porque es el momento de levantar la mano y preguntar. Sí. Pero no estaba usted de viaje. Ah, bueno, es que como yo estaba en Polonia y he decidido, he visto los e-mails ahora andando. Vale, bien, gracias, sí. Bueno, el aspecto del aumento de la población. Primero, una clase primera. A todos, creo que el máster, a los microgracos, a mis compañeros, siempre que cansar, me entiendo con la gente de mi grado igual, siempre surge la duda, de las muchas que te pueden surgir, o preguntas que te pueden surgir, que aún no pueden surgir, es cómo se explica el aumento de la población como causa de la pobreza en los países del tercer mundo, que es lo que se vende o te muestra a través de la población, la India, etcétera. Ese tema lo vamos a ver con más detalle. Después de Semana Santa, que tenemos un tema en el programa que se titula sobre su desarrollo, ayudas, se llama ayudas que matan, el epígrafe, ayudas que matan, fíjese, y el papel institucional que juegan las instituciones en el desarrollo económico. Para ir al resumen de la cuestión, el análisis, la conclusión analítica, teórica a la que hemos llegado es que el aumento de la población no sólo no es malo para el desarrollo económico, sino que es la condición necesaria para que podamos cada vez ser más ricos. Porque el problema, en economía las restricciones no son de tipo material, sino que son espirituales. La economía no trata, dice Mises, sobre realidades objetivas del mundo exterior, sino sobre realidades subjetivas del mundo interior. Basta un acto de creatividad empresarial para que se conviertan irrelevantes todos los problemas de escasez, de recursos escasos, aparentes del mundo exterior. Basta con que alguien, es el ejemplo que siempre pongo, descubra un carburador el doble de eficiente en términos energéticos para que esto equivalga a haber descubierto el doble de golpe de existencias de petróleo en el mundo. Entonces, si esta es nuestra conclusión, ¿es cierta o es falsa la idea de que los países del tercer mundo, conforme tienen más población, el problema es la población, que son más pobres y por tanto hay que limitar la población? Por ejemplo, en China, favoreciendo el aborto, limitando por ley a un solo hijo las familias, las hijas son mal venidas, porque a su vez pueden tener bien. Entonces, la realidad es justo la contraria. Esto sería admisible si fuéramos ratas o bacterias que de acuerdo con la ley descubierta por Malthus, como carecen de creatividad empresarial, la población crece hasta aquel límite en el que ya no pueden sustentar los recursos dados existentes y por tanto ya empiezan a morir de hambre y hay la ley equivalente a la ley de hierro de los salarios, nivel de subsistencia con una población. Cuanto menos población, tocan a más y por tanto más ricos. En la vida real del ser humano es justo lo contrario, cuanto más población, más posibilidad de creatividad empresarial, más posibilidad de generar riqueza, de descubrir nuevos fines y medios. Poníamos el ejemplo que ilustraba la idea hayekiana de que podemos ser, las alternativas es o ser muchos y ricos o ser pocos y pobres. Y decíamos que si desaparecía la población, poníamos el ejemplo de la película de Mad Max, me parece, por una bomba de neutrones y nos reducíamos a una fracción de la población que actualmente existe, no podríamos sustentar el enorme volumen de conocimientos que hace posible la civilización moderna y nos veíamos condenados a una economía de pobreza y subsistencia, aunque conserváramos todas las bibliotecas, libros, recursos y conocimientos tecnológicos a nuestro alcance. Y por el contra, que el crecimiento de la población produce un efecto de multiplicación de la riqueza. La ilustración más clara es el crecimiento de las ciudades. Cada vez más, es una de las manifestaciones más típicas del desarrollo económico desde la revolución industrial, el surgimiento del urbanismo. Cada vez más población abandona el campo y se va a la ciudad y la ciudad cada vez crea más riqueza y a su vez atrae a más gente sucesivamente. Entonces, estáticamente también podemos ilustrarlo con otro ejemplo. China comunista hasta la entrada del capitalismo y la China capitalista. Son culturalmente países con la misma tradición cultural, la misma densidad de población, la misma riqueza o pobreza de recursos naturales. Incluso tenemos el caso de Hong Kong, que sería el caso máximo. Hong Kong sin ningún recurso natural, con la mayor densidad de población que cabe imaginar y sin embargo porque Hong Kong y Formosa eran muy ricos y además modelo de desarrollo económico para toda Asia y China comunista hasta la entrada, hasta la caída de Mao Zedong, una sociedad relativamente mucho más pobre. Pues porque las razones de la pobreza no se encuentran en el crecimiento de la población, sino tienen un origen institucional. La razón de la pobreza se encuentra en el socialismo, es decir, en la coacción sistemática en contra del libre ejercicio de la empresarialidad creativa. También podía usted comparar Alemania del Este y Alemania del Oeste hasta la unificación. ¿Por qué dos zonas que tenían la misma tradición cultural, el mismo idioma, más o menos el mismo punto de partida, etcétera? Una era enormemente más rica que la otra, parecidas en cuanto a población por razones de tipo institucional. Y es que toda la teoría económica basada en la empresarialidad y en la concepción dinámica ha echado por tierra la concepción estática de la economía que ha dominado hasta ahora. La concepción estática se basa en considerar que los recursos están dados y están ahí. Entonces, claro, si los recursos están dados y no crecen ni aumentan porque no se considera al empresario creativo como protagonista del proceso social, de hecho, en la inmensa mayoría de los manuales de texto de economía el empresario no aparecía para nada, entonces, claro, el problema esencial es la distribución, lo que ya está dado a distribuir, a dividirlo entre el número de personas. Es una simple división. Conforme menos personas hay, parece que tocamos a más. Entonces, el Club de Roma, generación de economistas, matemáticos basados en esta concepción estática y la intuición de muchas personas ignorantes les lleva a pensar que como por arte de vivirloque los recursos están ahí, pues si están dados y son conocidos y además no hay posibilidad de creatividad, cuantos menos seamos mejor porque tocamos a más. Pero es que esa concepción errónea solo es aplicable para las ratas, para las bacterias, para entes no dotados de una innata capacidad creativa. Esto es lo que vamos a estudiar con detalle en nuestro análisis del subdesarrollo económico y la conclusión a la que llegamos es que, por tanto, debemos de buscar las causas de la pobreza en otro lugar. Por ejemplo, hay otra ilustración que también pondremos, es que estoy adelantándome a lo que, porque lo tengo en la memoria y me acuerdo, a lo que estudiamos todos los años en abril o mayo, una frontera artificial que es la que separa a Etiopía de Kenia, porque geográficamente muy próximos, etcétera, uno es mucho menos pobre que el otro, si además tienen el mismo problema de población, los mismos recursos, etcétera. La diferencia está en las instituciones, unas fomentan la creatividad empresarial mientras que las otras la bloquean. Y luego veremos el enorme daño tremendo que hace la ayuda internacional al subdesarrollo. Es un daño, o sea, es el 0,7% de los países pobres que los lamina, los hace crónicamente pobres, ya lo veremos también, en el epígrafe que se titula Ayudas que Matan. Es decir, fíjense ustedes como cuando las gafas de la teoría son distintas, las tenemos a lo mejor de color rojo, vemos todo rojo, si las tenemos azul lo vemos todo azul, pero si nos la limpiamos y tenemos un esquema conceptual, teórico, correcto, nuestra interpretación de la realidad que nos rodea radicalmente distinta. Y ya veremos cómo las ayudas al subdesarrollo generan pobreza y por qué y a través de qué mecanismos. Lo que hay que hacer a los países subdesarrollados es ayudarles a que reciban inversiones extranjeras, a que los capitalistas se consideren cómodos y no sean expropiados, a fomentar al máximo el ahorro local y la libertad de ejercicio de la empresarialidad local y a desarrollar unas instituciones respetuosas con la propiedad privada, de manera que la creatividad empresarial de los empresarios tenga la garantía de que no va a ser expropiada. Mientras que si localmente, en base a la envidia y a consideraciones emotivas o una teoría económica errónea o ambas cosas, se persigue a los empresarios, se expropia a los que ahorran, etc., el país queda arrasado, queda totalmente destruido. Pero todo esto me ha adelantado un poco, pero me da pie y vale como ilustración para lo que veíamos el otro día. Muy bien, al final todos los errores teóricos tienen un origen metodológico, es decir, del método que se sigue para investigar la ciencia económica. Y de hecho, esta pregunta que se ha efectuado hoy nos vale para introducir las primeras ideas de tipo metodológico que vamos a empezar a explicar hoy. Tomen nota porque esto no está incluido en las lecturas, pero es de enorme importancia. Y lo que vamos a dar vueltas juntos es a qué diferencias existen o deben existir entre la forma de estudiar la ciencia social, la ciencia económica, la ciencia en la que los protagonistas somos nosotros y la manera de estudiar en las ciencias de la naturaleza, la física, la química, etc., donde los objetos de investigación son entes inanimados, o sea, que carecen de alma del mundo exterior. Entonces, para ir por aproximaciones, en un primer momento lo que vamos a presentar es la hipótesis de Hayekiana, la hipótesis de Hayek. Saben ustedes que Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía en el año 74, fue quizás el discípulo más brillante que tuvo Mises. Entonces Hayek, en un libro que se titula The Sensory Order, el orden sensorial, propone la siguiente hipótesis, que vamos a denominar nosotros, tomen nota, hipótesis de Hayek sobre la clasificación jerárquica de los órdenes o fenómenos según su grado de complejidad. Tomen nota, hipótesis de Hayek sobre la clasificación jerárquica de los órdenes según su grado de complejidad. Hipótesis de Hayek sobre la clasificación jerárquica de los órdenes o fenómenos según su grado de complejidad. Entonces, para ilustrar mejor y entender mejor la hipótesis hayekiana, voy a presentar este triángulo, esta pirámide invertida, según grados de complejidad. El vértice de abajo, grado de complejidad, se refiere a los fenómenos relativamente menos complejos, por eso he puesto aquí un menos, fenómenos relativamente menos complejos. Y conforme fuéramos hacia arriba en el triángulo, llegaríamos a los fenómenos de grado de complejidad más grande, relativamente más alto. El vértice estrecho significa que es menos la complejidad de los fenómenos o de los órdenes que se estudian y la base invertida hacia arriba, significa que conforme subimos hacia arriba, cada vez el grado de complejidad de los fenómenos es más elevado. Entonces, en la parte de la derecha recogemos las diferentes ciencias según el objeto de investigación. Entonces, vemos cómo la física se ocuparía de estudiar los fenómenos relativamente más simples en cuanto a su grado de complejidad. Hay otra ciencia que estudia fenómenos parecidos a los de la física, pero con un grado de complejidad más elevado. Es la que estudia los fenómenos químicos, la química. Porque ya hay reacciones que producen entre los diferentes compuestos químicos, que dan lugar a diferentes moléculas, etc. Tenemos, entonces, SO4H2, ácido sulfúrico, o H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, agua. Y a su vez, podemos ir haciendo más complicado los estudios en relación con fenómenos químicos. E incluso, podríamos dar un salto en el grado de complejidad y pasar a analizar, con el punto de vista del biólogo, como diferentes órganos, como puede ser, por ejemplo, un hígado humano, una vaca o un cerebro, pero como objetos de estudio de investigación de la biología. Ya la biología estudia fenómenos mucho más complejos, pero se apoya en la química y en la física, porque ya los elementos son células que dan lugar a determinados órganos u organismos, pero podemos analizarlos con más dificultad, porque como son más complejos, más dificultad, pero los analizamos y nos ayudamos, nos apoyamos en las ciencias que se encuentran debajo, porque estudian fenómenos relativamente más simples, como el de la química y el de la física. Bien, pues, damos un salto cualitativo y pasaríamos a estudiar ya fenómenos mucho más complejos. A los fenómenos que hemos visto hasta ahora, he comentado hasta ahora, que estudian la física, la química y la biología, en general, las ciencias naturales, los vamos a denominar fenómenos del mundo uno, con la finalidad de entender, entre nosotros, que nos estamos refiriendo a los fenómenos relativamente más simples, aceptando su diferente grado de complejidad, que estudian los científicos de la naturaleza. Pero, damos un salto cualitativo a partir de la flecha y pasamos a estudiar fenómenos que son muchísimo más complejos. De hecho, dice Hayek que el orden espontáneo del mercado, o si quieren ustedes, la sociedad, es el fenómeno, o es el orden más complejo que existe en el universo. La base es la acción humana, que hemos estado estudiando juntos, con sus diferentes componentes, y el ejercicio de la empresarialidad creativa por parte de cada uno de los seres humanos que construyen la humanidad, y que interactúan entre sí dando lugar a la sociedad. La sociedad es una complejísima red de interacciones humanas, la definíamos el otro día. Básicamente son relaciones de intercambio, que está impulsada por la creatividad de la función empresarial, que continuamente crea, transmite y coordina, crea y transmite información, coordina el comportamiento desajustado de los seres humanos, y además de una forma competitiva, y todo esto dando lugar a un crecimiento sin límite de la vida, entendida como cada vez un mayor número de seres humanos que disfrutan de una calidad de vida cada vez mayor, esa expansión sin límite del Big Bang social que yo explicaba. Bueno, pues el estudio de esos fenómenos daría lugar al mundo 2, y es a lo que nosotros nos dedicamos en este curso. Cabría concebir órdenes todavía más complejos. Los dejamos aquí abiertos, ahora no vamos a referirnos a ellos, y concebir un orden todavía mucho más complejo que el orden más complejo que podamos concebir, que es el de la sociedad, que yo le he llamado orden supremo, aquí si quieren ustedes pueden poner Dios, pero es un orden de un mundo que nos supera con mucho, le llamamos mundo 3 y le dejamos ahí hipotéticamente reseñado. Entonces ahora ya hecha esta presentación gráfica, estamos en condiciones de presentar en qué consiste la hipótesis que Hayek nos presenta en su libro El orden sensorial, que hemos traducido al castellano y lo tienen publicado en la biblioteca austríaca, es un librito verde y lo tienen tanto en la librería como en la biblioteca de esta facultad. Dice Hayek lo siguiente, tomen nota, dice que un orden puede llegar a entender, a comprender, a explicar, si quieren ustedes a dar cuenta de órdenes más sencillos o menos complejos que sí mismo. Repito, un orden puede llegar a entender, a comprender, a explicar, a dar cuenta de órdenes más sencillos o menos complejos que sí mismo. Pero lo que no puede llegar jamás es ni a explicarse o a dar cuenta de sí mismo, ni a explicar, ni a dar cuenta de órdenes más complejos que sí mismo. Repito, la hipótesis Hayek dice que cualquier orden puede llegar a entender, comprender, explicar o dar cuenta de órdenes más sencillos o relativamente más simples que sí mismo. Pero no puede ni autorreproducirse, ni a autoexplicarse, ni darse cuenta de sí mismo, ni dar cuenta de sí mismo, ni mucho menos entender, explicar o dar cuenta de órdenes más complejos todavía. Entonces, ¿cuál es la razón que aduce Hayek para esta idea? Pues dice que cada orden es como si fuera una red o una estructura de elementos y categorías. Para que ustedes se imaginen, como todos hemos sido niños, un mecano. ¿Se acuerdan cuando construíamos un mecano? Pues eso es una estructura. Lo que él dice es que con una estructura, con un conjunto relacionado entre sí de elementos y categorías, podemos subsumir o integrar dentro de él entendiendo un mecano más sencillo. Es decir, una estructura o un orden con menos categorías y menos complejidad de relaciones entre ellas que la del orden de partida. Pero lo que no podemos llegar, lo que no puede concebirse es que determinado orden con determinado grado de complejidad subsuma dentro de sí mismo y dé cuenta dentro de sí mismo al propio orden con su propio grado de complejidad, ni a órdenes con grado de complejidad todavía más elevado. Y vamos a aplicar esta idea hayekiana a la pirámide. Lo que estamos diciendo es que la química presupone para su comprensión una ciencia que estudia órdenes más sencillos que es la física. Y la biología tiene que utilizar la química y la física. Lo que dice Hayek es que lo que no cabe concebir es que la física o el vértice más estrecho que estudia los fenómenos relativamente menos complejos dé cuenta y permita explicar los fenómenos más complicados de la biología, sino que sería al revés. La biología que estudia los fenómenos más complejos es la que incorpora o subsume a los fenómenos físicos y a los fenómenos químicos. Si llegamos a la mente humana, mente creativa y a la inteligencia del ser humano, la pongo como un fenómeno muy próximo a la acción humana, como hemos visto, la mente humana podría dar cuenta y puede estudiar física y de hecho todos los años han dado un premio Nobel de física y la física avanza. Química también, aunque con algo más de dificultad, y biología y medicina, pues también, pero con mucho más dificultad. Ya la medicina, ya no es una ciencia tan exacta como la química que permite hacer experimentos de laboratorio con reacciones y sabemos exactamente que si se juntan dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, sale el H2O, una molécula de agua. En medicina ya, pues sabemos que de cada mil tumores determinadas características se curan el 80%, pero ya hay muchísimo más, ya es un orden mucho más complejo, pero sin embargo sí que podemos con nuestra mente de dar cuenta de los fenómenos biológicos y con nuestra mente ya con muchísima más dificultad, porque es un fenómeno enormemente más complejo, un fenómeno muchísimo más complejo, podemos entender algo de la acción humana y de la sociedad y desarrollar una disciplina que es la ciencia económica, que es en la que estamos implicados juntos, pero ya con mucha más dificultad, es mucho más difícil hacer ciencia económica que estudiar física, química o biología a pesar de las apariencias. Pero lo que no puede hacer la mente humana es autoexplicarse a sí misma, ni autorreproducirse. Sí que la mente humana puede, en determinados entornos, pues, yo que sé, pues, inducir una fusión nuclear o unas reacciones químicas o hacer un trasplante de hígado, pero lo que no puede hacer la mente humana es autorreproducirse a sí misma, porque un orden, de acuerdo con la hipótesis de Hayek, no puede ni autoexplicarse plenamente, ni dar cuenta de sí misma, ni autorreproducirse a sí mismo. En ese sentido es curioso, las implicaciones de Hayek son importantes, significaría que todo el programa científico de inteligencia artificial, es decir, de reproducir la mente del ser humano, está condenado al fracaso. Vamos, que es un nombre rimbombante lo de inteligencia artificial. Hombre, se puede avanzar haciendo una calculadora muy rápida, velocidad de la luz, ordenadores, pero eso en realidad son máquinas tontas que reproducen determinados comportamientos mecánicos y funciona como se hayan programado antes, por decirlo de alguna forma. Y a lo mejor eso se puede meter en un robot y que dé una apariencia antropomórfica de que hay un ser humano, pero en realidad no lo hay ahí. Lo que les quiero decir es que es un misterio cómo creamos como mente y por qué lo hacemos, y que no somos capaces de autocrear seres humanos creativos, según la hipótesis de Hayek. Ni mucho menos, ni mucho menos, dar cuenta con nuestra mente de órdenes de complejidad superior al de nuestra propia mente. Nuestra mente, de acuerdo con Hayek, puede describirse como una estructura de elementos y categorías conceptuales relacionados entre sí con un determinado grado de complejidad que es enorme, inmenso, está sostenido en 150.000 millones de neuronas, pero esa es la descripción biológica. En realidad, ¿cómo funcionan esas neuronas? ¿Cómo se recoge la información? ¿Cómo se crea? Les he dado a ustedes algunas intuiciones, pero son muy tímidas. Les decía a ustedes de forma muy burda, en determinado lugar del cerebro, en determinadas neuronas, sostiene determinada memoria o imaginación del pasado y en otras otra, y resulta que combinándolas podemos llegar a una imaginación respecto de un proyecto creando algo nuevo que a nadie se le había ocurrido antes. Les estoy explicando algo de una manera balbuciente y torpísima, pero no soy capaz de explicarlo porque mi mente no es capaz de dar cuenta o explicarse a sí misma. Porque un orden no puede dar cuenta de otro orden o de sí mismo que tenga un grado de complejidad igual, ni mucho menos que tenga un grado de complejidad superior o muy superior. Bueno, esto último nos debe a todos ser evidente. Ni siquiera podemos entender un orden que suponga o integre un grado de complejidad muy superior al de nuestra propia mente, en cuanto a categorías conceptuales, en cuanto a su número y calidad, es decir, en cuanto a su complejidad. En una estructura de mecano no podemos integrar o subsumir un mecano muchísimo más complejo, con muchísimos más elementos y muchas más relaciones entre sí. Ni siquiera podemos entenderlo ni concebirlo, es como si no existiera para nosotros. Por ejemplo, un orden supremo, supongamos hipotéticamente que hay un ser supremo que es Dios. Infinita subiduría, eso es tanto como decir, si es que infinito es una palabra que quiere decir que es muy superior a nuestro, infinitamente nuestra comprensión, en cuanto a grado de complejidad conceptual de los elementos y categorías de nuestra mente. Muy superior. De acuerdo con la hipótesis jaiqueana, no podemos saber, ni entender, ni dar cuenta nada de ese orden para nosotros. Es como si no existiera, porque es imposible para nuestro grado de complejidad, que supone nuestra mente entender órdenes de grado de complejidad más superior. Vamos a decir, hemos puesto el infinito, Dios, supongamos, pero también puede haber intermedios, a lo mejor, yo que sé, un extraterrestre con mucha más complejidad, o los ángeles, etc. Ahora, el hecho de que no podamos dar cuenta, entender o comprender órdenes más complejos que el nuestro propio, significa que no podemos llegar a saber nada de órdenes de grado de complejidad más superior al nuestro. No, antes de hacer esta pregunta, que es muy importante. El hecho de que no podemos entender ni comprender nada de órdenes con un grado de complejidad superior al de nuestra mente, lleva a muchas personas a entender que no hay nada más allá de nuestra mente, de lo que podemos comprender. Sin embargo, a mí me parece este posicionamiento de lo más temerario, porque la primera obligación de un científico es reconocer humildemente los límites de su propia mente, es decir, que somos personas muy limitadas, o de cualquier ser humano. Entonces, esto exige dejar abierta la posibilidad de que haya órdenes con grado de complejidad tal que no podamos comprender y efectos prácticos como si no existieran. Luego, me parece temerario decir que el mundo se termina aquí y que no hay órdenes más complejos que los que nosotros podemos entender con nuestra pequeñita mente. Un científico de verdad debería ser humilde dejar abierta la posibilidad de que, oiga, es que yo reconozco mi limitación, de acuerdo con esta hipótesis hayekiana, que no puedo entender nada de lo que supere en grado de complejidad a mi propia mente, pero dejo abierto a la posibilidad de que haya órdenes o fenómenos de grado superior de complejidad que no pueda entender. Ese sería el primer paso. Y luego, la segunda pregunta que les hacía es, ¿significa esto que no podemos llegar a saber, que no a comprender, explicar, entender o dar cuenta de? ¿A saber nada de órdenes que tengan un grado de complejidad superior al de nuestra propia mente? Hombre, hay una posibilidad de llegar a saber algo, desde luego, reconociendo que no podemos entender, comprender, etc., hay una posibilidad. ¿Cuál es esa posibilidad? Nosotros no lo podemos entender, no lo podemos saber, ya de entrada lo hemos reconocido. Pero que podemos llegar a saber algo, solo hay una posibilidad, que viniera un pajarito y nos lo soplara. Esa posibilidad también la tenemos que dejar abierta, la podemos llamar revelación. Alguien nos revela o nos dice algo y nos da... Claro, el problema de que venga un pajarito y nos diga algo o nos revele algo, es que como no podemos entender nada del orden que supere en grado de complejidad a nuestra propia mente, nos lo tenemos que creer. Fíjense ustedes lo que les estoy diciendo. Les estoy diciendo que con nuestro grado de complejidad conceptual no podemos dar cuenta ni entender ningún orden superior, que tenga una complejidad superior al nuestro. Esto es como si estuviéramos ciegos. Segundo, que cualquier científico humilde debe reconocer los límites de su mente y no debe cerrarse la banda y decir no existe nada más que lo que yo entienda. Que por lo menos, si es humilde, debía decir, dejo abierta la hipótesis de que haya órdenes cuyo grado de complejidad sea tal que no pueda entender. Y luego hay otro paso, porque esto mucha gente cree en ello, y es que sí que podemos llegar a saber algo si nos lo soplan desde fuera y nos lo creemos. Es decir, un acto de fe. Entonces sí que podemos llegar a saber algo. Oiga, si alguien dice, mire, la Santísima Trinidad, mire, es que esto no hay quien lo entienda. Sí, pero nos lo soplan, y además yo me lo creo. Ni se puede contrastar, ni científicamente demostrar, vamos a ver, no se puede demostrar que sea falso, ni tampoco que sea cierto. Porque es que supera el grado de complejidad al único instrumento del que depende el ser humano para su acción y su vida, que es el de su propia mente. Y termino con las principales implicaciones de la hipótesis de Hayek. Vamos a ver, esto hace relación al determinismo, también es importante, hombre, la verdad es que hoy estamos dando una clase un poquito abstracta, pero es interesante, estamos tocando que cada uno entienda lo que puede, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el flujo de las relaciones entre los diferentes órdenes? ¿De abajo a arriba o de arriba a abajo? Porque es que hay muchos científicos que piensan que las relaciones son de abajo a arriba, es decir, que son las relaciones físicas y químicas las que determinan el mundo, son los deterministas o materialistas. Vamos, en pocas palabras, que yo hoy he ido al cine y he recibido tal impresión, me tomo una Coca-Cola y como es que hay coincidencia de esto se producen determinadas relaciones físicas y ya está predeterminado, aunque sabemos cómo, mi comportamiento. Según los materialistas son los órdenes más simples los que determinan de abajo a arriba todo el cosmos que nos rodea. Vamos, que las piedras y los átomos son los que determinan que se componga la novena sinfonía de Beethoven. Pero según la hipótesis hayekiana sería al revés, eso es un absurdo, un orden simple no puede dar cuenta de órdenes más complejos. Las relaciones tienen que ser siempre de arriba abajo. Es decir, son los órdenes complejos los que explican, los que determinan, los que entienden, los que crean, si quieren ustedes, los órdenes relativamente más simples. pero es que el, es que a poco que escarbemos o pensemos un poquito el ideario materialista y determinista no tiene ningún sentido. Miren, aunque sea el mayoritariamente aceptado por la mayor parte de los científicos, si todo mi comportamiento creativo en realidad está determinado por estímulos del mundo exterior de los órdenes más simples que es lo que defienden los deterministas, los materialistas, por eso se llaman materialistas, sería la materia lo que determina el espíritu en vez de ser el espíritu el que determina la materia. Si como dicen los materialistas son los órdenes más simples los que determinan los complejos, los espirituales, es la materia la que determina el espíritu, todo mi comportamiento, que yo esté aquí como reaccionan ustedes, todo esto es resultado de unas reacciones químicas en el cerebro y de estímulos externos, es lo que dicen ellos. Pues apliquemos el determinismo materialista al determinismo materialista. Entonces usted, señor determinista materialista, su idea del determinismo materialista también está determinada por estímulos externos, si quiere usted ser coherente consigo mismo y si también su idea está determinada por estímulos externos, su idea de que todo lo determina los estímulos externos no tiene ninguna base, es una simple reacción química de los átomos. No, no, oiga, yo digo que todo está determinado por estímulos externos menos mi idea de que se me ha ocurrido a mí que es creativa, etc. Pero es que además, queridos alumnos, es que es absurdo, es que es que ni siquiera cabe concebir un mundo en el que no exista lo que llaman los filósofos clásicos el libre albedrío. El determinismo materialista acaba con el libre albedrío. Quiere decir que todo lo que estamos haciendo nosotros y todos nuestros comportamientos y toda la creatividad humana, etc., viene ya determinado por unas reacciones químicas previamente y estímulos externos. No podemos concebir un mundo así. Nuestro mundo es un mundo de creatividad, de ideas que se nos ocurren, que previamente nos habían pasado desapercibidos, que pueden ser que surjan o que puede ser que no surjan. Es un mundo espiritual, un mundo determinista, aparte de que filosóficamente no tiene ningún sentido, de acuerdo con el propio criterio, es un mundo en el que no habría libre albedrío y es un mundo incomprensible, es un mundo en el que el hombre sobra. Es un mundo de seres robotizados y de pingüinos, que es precisamente el que estudian la mayor parte de mis colegas cuando se empeñan a aplicar la matemática y la concepción estática a la economía. Por eso el método, aunque parezca muy abstracto, es tan bonito y además tan desafiante y tan importante. Porque además un mundo de seres robotizados y de pingüinos es un mundo estático en el que sí, el aumento de la población es contraproducente, porque como están dadas las cosas, cuanto más pingüinos tocan a menos. Los peces son los mismos, si hay muchos pingüinos pues entonces tocan a menos peces y hambre. El determinismo materialista, el pensar que son los fenómenos de abajo los que determinan los de arriba, lleva a la concepción estática, lleva al maltusianismo, lleva a la consideración de que los hombres son como ratas, que cuantos menos haya, mejor, etc. La concepción hayekiana de que la economía y la de Mises es una ciencia del espíritu, de las ideas creativas y que son los fenómenos complejos los que dan cuenta de los simples y no al revés, es decir, que los flujos son de arriba a abajo, lleva a la concepción dinámica del mercado, a que el protagonista es un ser humano creativo, dotado de una inata capacidad creativa para descubrir nuevos fines y medios y que ya no, las restricciones del mundo exterior no están dadas por los elementos objetivos que estudia la física, sino que el mundo exterior cambia cada día como consecuencia de la creatividad empresarial. Y al margen de la digresión, más o menos teológica, que hemos hecho, de que parece anticientífico, el serano se enbanda y creer que no puede haber nada más allá de nuestra propia mente. Sobre todo, teniendo la obligación de ser humildes y reconocer las limitaciones que tiene nuestra mente, tenemos que dejar abierta la posibilidad de que existan los demás complejos y que incluso hay la posibilidad de llegar a saber algo si por revelación se nos comunica y además hacemos un acto de fe y nos lo creemos. Muy bien, ¿por qué hay que hacer un acto de fe y creérselo? ¿Por qué es imposible con el grado de complejidad de nuestra mente dar cuenta de fenómenos más complejos que ella misma? Esta es la introducción que quería hacer que hago todos los años de la hipótesis hayekiana, como es lógico, siempre pasada por agua de mis propias contribuciones. Ustedes, léanselo como lo explica en el orden sensorial, tomen nota y lo preguntan después, en el orden sensorial y verán como yo lo he enriquecido enormemente. Entonces, esto me da pie, ahora tomen nota a todos, por favor, vamos a coger una hoja vertical, pongan una línea en el medio, de arriba a abajo, en vertical en la hoja y el encabezamiento a la izquierda pongan mundo, mundo 1, mundo 1, es decir, el mundo de las ciencias naturales, en la parte de arriba a la izquierda, que es muy importante lo que vamos a hacer ahora, mundo 1, mundo de las ciencias de la naturaleza y en la parte de arriba a la derecha, mundo 2, mundo 2, mundo de las ciencias de la acción humana, por favor, lo han entendido todos, cogen una hoja y ponen una línea vertical y aquí a la izquierda, arriba ponen mundo 1, el que hemos denominado mundo de las ciencias naturales y a la derecha mundo 2, en el encabezamiento, mundo de las ciencias de la acción humana y ahora vamos a recapitular por contraste y oposición, este es un procedimiento didáctico que yo utilizo muy a menudo en mis libros y en mis clases para entender bien qué diferencias hay esenciales desde el punto de vista metodológico entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, entonces pongan punto número 1, un unito a la izquierda, que lo vamos a poner tanto en la columna de la izquierda como en la columna de la derecha, punto número 1, ahora ya lo entendemos, las ciencias naturales, pongan, escriban, estudian fenómenos relativamente sencillos, repito, las ciencias naturales estudian fenómenos relativamente sencillos, mientras que punto número 1 a la derecha, en la columna de la derecha, las ciencias de la acción humana estudian fenómenos relativamente complejos, o si quieren ustedes, y para mayor regocijo de los alumnos extranjeros, complejísimos, es que en español cuando ponemos elísimo quiere decir que ya es la repanocha, repito, el primer punto de diferencia que ya distingue a un científico natural, a un físico, a un químico, a un biólogo, a un médico, de un economista, es que el físico, el químico, el biólogo, el médico estudian fenómenos simples, sencillos, en términos relativos, mientras que nosotros, los científicos sociales, estudiamos fenómenos complejísimos, anda, pero que dice el profesor Huerta, si lo más complicado es lo que estudian los físicos, no están estudiando los agujeros negros, los cuar, los cuasas, lo infinitamente grande, lo infinitamente pequeño, eso a mí me parece mucho más complicado que estudiar la sociedad, que al fin y al cabo la sociedad, cualquiera, llega zapatero y dice lo que hay que hacer, subir los salarios, bajar los impuestos, subir los impuestos, incluso el gobernador del Banco de España, aumentar la oferta monetaria, eso lo hace cualquiera, no hace un don nadie, en cambio para ser físico, hay que estudiar mucho. A pesar de las apariencias es justo lo contrario, y precisamente son tan complejos los fenómenos de la ciencia social que nadie los entiende y por eso hasta los más grandes ignorantes se atreven a dar su opinión, nadie se atreve a dar su opinión sobre, yo que sé, fusión nuclear, si ser un experto en física atómica, o sobre reacciones del organismo ante la quimioterapia, no, esto sin estudiarlo, pero todo el mundo pontifica sobre lo que hay que hacer, respecto de los salarios, el despido libre, la ayuda al tercer mundo, etcétera, cuando resulta que los fenómenos sociales son muchísimo más complejos que los del mundo de la física o de la astronomía o de la química o de la medicina, precisamente por ser más complejos entendemos solo una pequeñísima fracción de ellos y por eso nos pasa que la inmensa mayoría de la gente se atreve a dar su opinión porque ni siquiera es consciente de aquello o de lo que ignora. Pero los fenómenos del mundo de la economía son muchísimo más complejos que los del mundo de la física porque el grado de complejidad conceptual y de categorías es infinitamente mayor. Fíjense, son 7.000 millones de seres humanos cada uno de los elementos interactuando entre sí de forma creativa, creando un nuevo conocimiento que antes no existía cuando ningún átomo ni ninguna estrella enana ni supernova crea, descubre, compone sinfonías ni hace un nuevo guión de televisión ni es capaz de concebir un sistema operativo Windows 95, etc. Repito, Hayek dice que con gran diferencia el orden más complejo del universo es el proceso del orden espontáneo del mercado. Pero la gran paradoja es la que les vuelvo a repetir que como es poquísimo lo que entienden los seres humanos sobre el mismo se atreven a dar sus opiniones pontificando sin saber nada. Fíjense el daño que pueden hacer, llegando incluso a destruir la civilización. Vamos al punto número 2 de contraste, de oposición. Miren, las ciencias, el objeto de estudio de las ciencias naturales son cosas. Repito, el objeto de estudio de las ciencias naturales son cosas. Res, en latín. Cosas, como por ejemplo qué, qué cosas. Una piedra. Un mineral. Una planta. Una vesícula biliar. Cosas. En cambio, vamos a ver punto número 2 a la derecha. El objeto de investigación o de estudio de las ciencias sociales no son cosas. El objeto de estudio de las ciencias sociales son ideas. Y pongan ideas con mayúscula y las subrayan. Ideas. Las ideas que los seres humanos tienen sobre sus fines y sus medios. Esta es una diferencia esencial entre el mundo de la ciencia natural y el mundo de la ciencia social. En la ciencia natural estamos haciendo siempre experimentos de laboratorio viendo y analizando cómo reaccionan cosas externas a nosotros. En la ciencia social lo que investigamos son ideas que otros tienen sobre lo que hacen, es decir, sobre sus fines y sus medios. Hayek pone en su libro The Counter Revolution of Science, la contrarrevolución de la ciencia social, pone el siguiente ejemplo. Dice, un cosmético es un cosmético no en función del compuesto químico que sea, es decir, desde la perspectiva de la química lo que está en el tarrito, sino en función de que determinados seres humanos, hombres o mujeres, mujeres, hombres en menor medida, aunque en Italia casi a lo mejor en mayor medida, piensen que esa especie de crema si la ponen todas las noches pues van a estar más guapos al día siguiente. Basta con que alguien piense eso para que se convierta en el cosmético. Lo que da la categoría conceptual en economía de cosmético a algo no es su compuesto químico desde la perspectiva de la química, sino que las ideas que otros tienen respecto de ese compuesto químico, que piensan, que piensen que les va a servir para alcanzar determinado fin. El ejemplo que yo pongo todos los años, el otro día lo hice en Polonia y se organizó un escándalo, el profesor Huerta de Soto rompe un billete de 10 euros en clase, lo romperé en su momento, anda por ahí en YouTube colgado, pero a ver si este año, porque fue un alumno que se pensaba que estaba haciendo algo malo y entonces lo grabó de forma subleticia, está todo movido, a ver si este año sale como Dios manda en clase. Lo ilustra a la perfección, cuando yo rompo el billete y a todos se nos encoge el corazón, no es por el compuesto celulosa con tinta desde el punto de vista de la química y la física, es porque pensamos, el que más o el que menos, que ese billete es un medio para alcanzar cosas de valor y lo necesitamos porque uno le va a permitir comer, el otro ir a su casa, el otro terminar fin de mes, etcétera, y cuando yo lo rompo precisamente hay que ilustrar eso, que se nos ha cogido el corazón por las ideas que tenemos respecto de los fines que podríamos satisfacer cada uno de nosotros con 10 euros, decimos, fíjate, este profesor está destruyendo algo que a mí me hace falta, pero yo estoy construyendo algo muy importante y es resaltar la idea de que ustedes están dando categoría económica al billete no en función del compuesto que tiene como celulosa y tinta, sino de las ideas que piensan que pueden satisfacer o fines que pueden satisfacer, que son ideas espirituales con ese billete. Luego, la economía trata sobre las ideas que tienen los otros seres humanos, sobre lo que hacen, los fines y sus medios, mientras que las ciencias naturales tratan sobre cosas externas del mundo exterior. Punto número 3, Las cosas, a la izquierda, las cosas que estudian los científicos naturales son directamente observables en el mundo exterior. Las cosas que estudian los científicos de la naturaleza son directamente observables en el mundo exterior. Por tanto, una piedra o un compuesto químico o una molécula las podemos observar con más o menos dificultad. O una galaxia con el bubble, ya sabes, que hace una fotografía del cielo y vemos centerares de miles de estrellas. Pero luego llega el bubble y hacemos todavía una mayor aproximación y vemos más de cerca y descubrimos que la mitad de esas estrellas no son estrellas. ¡Coño! Que son galaxias y que cada galaxia tiene a su vez centerares de miles de millones de estrellas. Fíjense ustedes cómo es el universo. Miramos ahí fuera y lo vemos todo plagado de estrellas, pero si nos aproximamos más con un telescopio más potente descubrimos que la mitad son galaxias, como la Vía Láctea que tiene 150.000 millones de estrellas. ¿Se dan ustedes cuenta de dónde estamos metidos? ¿O qué insignificantes somos? Podemos observar esos fenómenos que son cosas del mundo exterior. o con un laboratorio o podemos hacer la disección de un cadáver o podemos analizar una planta. Las cosas del mundo exterior que son objeto de investigación de las ciencias naturales son directamente observables con más o menos dificultades. A lo mejor hay que utilizar un potentísimo telescopio o un experimento de laboratorio o un acelerador lineal como el que acaba de inaugurarse en Suiza para chocar dos partículas y ver qué pasa con la antimateria, pero son directamente observables. en el mundo exterior. Mientras que punto número 3 a la derecha las ideas yo les pregunto ¿alguien ha visto alguna vez alguna idea? A ver, una idea. ¡Coño, una idea ahí! Voy a cogerla. ¡Ay, que se me escapa la idea! Cuidado, que va la idea por aquí, que la tiene Bagus. ¿Alguien ha visto alguna vez alguna idea? Las ideas que son el objeto de investigación del científico social no son observables. No se pueden observar directamente el mundo exterior. Lo único que se puede hacer con una idea es interpretarlas históricamente. Y para eso hace falta siempre una teoría previa. Repito, el objeto de investigación de las ciencias sociales que son las ideas no se pueden observar en el mundo exterior. Tan solo cabe interpretarlas en su contexto histórico, en sus coordenadas históricas y geográficas determinadas y además si se dispone de una teoría previa que permita tal interpretación. Y de hecho todo el esfuerzo del científico social consiste en su vertiente de historiador hablaremos sobre la historia en esta clase y la que viene de método en interpretar ideas que no son observables directamente pero que en función de un bagaje teórico del que disponemos previamente nos permite interpretar lo que otros hacen. Señorita no hable que me distrae y estoy diciendo una cosa muy abstracta y me está costando mucho esfuerzo. Vamos a ver supongamos un acto de compraventa entramos en una farmacia a comprar un cosmético supongamos que es la primera vez que observan ese acto unos extraterrestres recién llegados están acá en llegar a la velocidad de la luz y entonces por algún procedimiento están viendo ese acto no tienen ninguna no saben nada del género humano ni tienen ningún conocimiento previo. Entonces ¿qué es lo que van reflejando? Van reflejando lo que pueden ver como entes observables del mundo exterior con la perspectiva de un científico natural. Entonces dicen oye aquí va un compuesto de carbono con un movimiento y mueve un bastidor de compuesto de plástico con una cosa de cristal y se ha oído una campana y entra el organismo de carbono hasta otro bastidor de plástico cosa extrañísima. Resulta que sale otro órgano de carbono y empieza a emitir sonidos guturales y el otro le contesta sonidos guturales se vuelve a mover se mueve hacia atrás y saca un tarro de cristal con un compuesto químico muy complicado que hemos analizado desde arriba y se lo da y esto ya es el acabose el otro órgano de carbono entrega un trozo de celulosa con tinta y se va y se mueve hacia el otro lado no ha entendido nada lo ha observado en términos de lo directamente observable desde fuera con la perspectiva de un científico natural no ha entendido nada en cambio si somos seres humanos y disponemos de una teoría previa somos capaces de interpretar esto que el extraterrestre ha llegado y ha descrito de una forma tan extraña y prosaica para nosotros como un acto de compraventa es decir que ha llegado un ser humano que es un ser que actúa que tiene fines y resulta que valora el encontrarse más guapa mañana para lo cual entra en una farmacia que conceptualmente sabemos que es y sale el dependiente o la dependienta hablan sobre los diferentes productos y le entrega un cosmético y el otro paga con dinero el dinero es dinero no en función de su compuesto intrínseco sino en función de que las partes que participan en el proceso de cooperación social piensen que es un medio de intercambio común y generalmente aceptado con independencia de que se plasme en un papel en oro en cabezas de ganado etcétera ya lo veremos en su momento claro para poder entender lo que hacen los seres humanos en el mundo de la sociedad necesitamos un esquema teórico interpretativo previo que nos permita interpretar las ideas que es la única manera con que podemos enfrentarnos al objeto de investigación del científico social punto número 4 en el mundo de la ciencia natural existen relaciones constantes entre los fenómenos ¿por qué? miren no se sabe el caso es que existen siempre que se juntan dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno hay una molécula de agua y encendemos la luz y hay un flujo de energía y se enciende la bombilla y mañana saldrá el sol a una hora que sabemos cuál es con una centésima de segundo de error que dicen los almanaques náuticos y la estrella polar mide con un minuto de diferencia al norte aunque ya les hice a ustedes una digresión y les dije que dentro de 15.000 años no sucederá tal cosa a efectos prácticos existen relaciones constantes porque 15.000 años oiga ¿quién va a estar aquí dentro de 15.000 años? ninguno es cierto que conforme nos aproximamos a fenómenos más complejos la constancia ya es en términos no absolutos sino probabilísticos y entonces sabemos que con un 80% que un 80% de los casos tratados de cáncer de mama con determinado tipo de quimio se curan y el otro 20% no se cura pero hay constancia en cuanto aunque sean en términos probabilísticos en cuanto al resultado pues bien esto es otro punto de diferencia radical con el mundo de la ciencia social porque en la ciencia social no hay constantes todo son variables ¿por qué? no hay constancias en el mundo de la ciencia social y todos son variables porque hemos dicho ¿cuál era el objeto de investigación de la ciencia social de la economía? las ideas y las ideas que ellos alumnos no están dadas sino que continuamente cambian como consecuencia de la capacidad creativa del ser humano que es nuestra más íntima característica que es la más íntima característica de nuestra naturaleza o sea la naturaleza del ser humano es eminentemente creativa de hecho hicimos una digresión teológica diciendo que era el punto de conexión si existía entre Dios creativo de todas las cosas y el ser humano era la función empresarial creativa ¿qué es lo que crea el ser humano? ideas ¿sobre qué? sobre fines y medios ¿cómo? continuamente por eso el objeto de investigación de la ciencia social está constituido por algo continuamente variable y por eso no hay constancias esto si ya recuerden que el futuro siempre fuera inerradicalmente incierto en el sentido de que no está ahí por venir como en el mundo de la ciencia natural sino que lo tenemos que es un por hacer que tenemos que hacerlo empresarialmente ahora nos enfrentamos a esa incertidumbre con nuestra capacidad empresarial en el sentido de que tendemos a lograr lo que nos proponemos aunque lo que nos proponemos que es el fin que valoramos no esté dado sino que abierto siempre a nuestra capacidad de crearlo modificarlo pulirlo matizarlo o cambiar de fin y también nos enfrentábamos a la incertidumbre inarricable gracias a las instituciones recuerden las instituciones son comportamientos pautados que aprendemos a desarrollar porque nos damos cuenta que conseguimos mejor nuestros fines como por ejemplo el lenguaje la moral el derecho el dinero bien esto son las dos muletas como si dijéramos de las que dispone el ser humano para enfrentarse a su futuro inerradicalmente incierto porque depende de su capacidad creativa respecto de fines y medios no nos engañemos pensando que esto da constancia al mundo simplemente nos permite enfrentarnos a la incertidumbre inerradicable con algo de más éxito incluso los fenómenos sociales que piensen ustedes que son más constantes están continuamente cambiando y no confundamos una variación lenta con una ausencia de variación el propio castellano como idioma evolutivo que hemos heredado de nuestros padres no es algo muerto que ya se hable como lo estamos hablando nosotros ahora per sécula seculorum sino que está continuamente siendo objeto de variación por el uso empresarial y aparecen nuevos términos mis hijos utilizan un lenguaje que yo ahorita las veces no les entiendo vale y es muy sencillo comparemos si pudiéramos meternos en una maquinada del tiempo hace 50 60 100 años veríamos que no es exactamente igual el castellano que se utiliza ni lo será con el de dentro de 100 años y parece que es el mismo y no lo es incluso los comportamientos institucionales que parecen más constantes no confundamos la constancia la ausencia de variación con el cambio lento porque en el mundo de la ciencia económica no hay constantes todos son variables en cuanto a que el objeto de investigación son ideas y las ideas están sometidas a la creatividad empresarial del ser humano que es su más innata característica la característica más propia de su naturaleza como ser humano es la creatividad y eso es lo que nos diferencia de un trozo de piedra de un hígado o de una planta la verdad es que lo estoy diciendo aunque parezca abstracto es bastante obvio y claro nos tiene que ser obvio que si estamos estudiando las ideas que generan los seres humanos como actúan y como interactúan está claro que el método que tengamos que utilizar para como científicos sociales al estudiar al hombre como actor creativo ha de ser radicalmente distinto del método que tenga que utilizar un científico natural que estudia piedras átomos una planta o un hígado que no son creativos debe de ser ya a estas alturas obvio que es mucho más meritorio ser científico social que ser científico de la naturaleza a pesar de que a los físicos a los químicos a los biólogos se dice que son las ciencias fuertes y la economía etcétera las ciencias débiles o amariconadas no hombre no lo meritorio es ser como Bagus y yo científicos de la economía nosotros somos los mierdecillas los físicos y toda esta chusma ahora 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 lo entendemos por qué ahora está claro es obvio que mucho más difícil mucho más difícil descubrir la verdad científica en nuestro ámbito que por mucha matemática que se utilice hombres que se pongan a la luna puentes que se construyan etcétera el mundo de la física o el mundo de la química bien punto número cinco y último en el mundo de las ciencias naturales no se conocen las causas últimas de los fenómenos ¿cuál es la causa última de la ley de la gravedad? pues que la tierra está girando y produce un efecto de atracción bien ¿y por qué gira la tierra? y damos una explicación porque va en un sistema y por qué va en el sistema solar siempre hay otra causa a la que podemos referir los fenómenos investigados y de hecho nunca se termina la ciencia natural porque siempre se descubre otra causa ulterior en eso consiste el proceso de avance de la ciencia natural como no saben los científicos naturales cuáles son las causas últimas de los fenómenos esta vez en relaciones entre ellos de tipo funcional las relaciones son de tipo funcional ¿qué es una función? una función es una correspondencia entre dos conjuntos el conjunto original y el conjunto imagen la correspondencia uno a uno y se dice y se dice que y f de x por cada elemento del conjunto original le corresponde uno del conjunto imagen y se puede incluso hacer una representación gráfica pero como no saben cuál es la causa última de los fenómenos en realidad las funciones las pueden poner a la inversa o sea que no saben si es función de x o x g de y la función inversa porque no saben cuál es la causa de los fenómenos última entonces las relaciones que estudian los científicos de la naturaleza son relaciones de tipo funcional donde se da la mutua determinación y f de x o x g de y son como si dijéramos relaciones recíprocas entre magnitudes constantes la ciencia natural consiste en encontrar los parámetros constantes de esas funciones aunque no sepan cuál es la causa última de los fenómenos y se dé una mutua relación entre los mismos por contra en el mundo de la ciencia social si se conoce la causa última de los fenómenos la verdad es que Dios nos lo había puesto muy jodido a los economistas porque menuda ¿eh? menuda vamos a poder hacer algo de economía 6.000 millones de tíos y tías cada uno descubriendo lo que dé la gana en cada momento es cierto que con comportamiento institucional y capacidad de lograr lo que quieren o tender a lo que quieren pero menudo bueno por lo menos nos ha querido compensar en algo en algunas cosas porque es que si no estaríamos perdidos como científicos sociales y una de las cosas que nos ha compensado es que en economía sí se conoce la causa última de todos los fenómenos la causa última que da lugar a todos los fenómenos es precisamente el concepto de acción humana es el punto de partida o presupuesto irreductible causa original primigenia cristina significa todo eso lo mismo son sinónimos de todos los fenómenos que vamos a estudiar y por eso en economía las relaciones no son funcionales IFDX o XGDI sino que son relaciones escriban genético causales se sabe el origen de los fenómenos que es la acción humana creativa empresarial que genera sucesivamente el resto de las leyes las relaciones en economía son unidireccionales parten de un origen que es la acción humana creativa empresarial y de ahí vamos a ir construyendo todas las leyes de la ciencia económica mientras que en las ciencias naturales no saben el origen de los fenómenos y su causa última sino que constatan en experimentos de laboratorio relaciones constantes y las analizan con funciones que pueden invertir analizan relaciones recíprocas la conclusión a la que llegamos de nuestro análisis es doble y es que las ciencias sociales se encuentran a la vez en una relación de superioridad y de inferioridad respecto de las ciencias naturales aunque parezca paradójico no es así es decir simultáneamente los economistas estamos en una relación inferior en una relación de inferioridad respecto de los científicos de la ciencia natural pero a la vez en una relación de superioridad inferioridad es obvio está claro la enorme dificultad que tenemos para desarrollar nuestra disciplina porque el objeto de investigación no es directamente observable son ideas porque no se puede medir no hay constancia todos son variables pero sin embargo hay algo que nos compensa y nos sitúa en una situación de superioridad respecto del científico natural y es que como acabo de indicar en economía sí se conoce la causa primera de todos los fenómenos la acción humana y las relaciones son genético-causales unidireccionales a partir de la acción humana todo lo demás y en segundo lugar algo que creo que he comentado también en clase la ciencia social es la única ciencia en la que el científico comparte la naturaleza de los observados es decir créanlo ustedes o no yo soy un ser humano y comparto la naturaleza de los seres humanos que analizo como economista lo que me proporciona un conocimiento de primera mano de incalculable valor del que carecen los científicos naturales como yo soy un ser humano que actúa sé por introspección es el término en español también en inglés es un conocimiento íntimo de primera mano sé por introspección qué es actuar qué es un fin y valor y la utilidad que tiene un medio y cuando hemos estudiado esos elementos de la acción humana y el coste que son los elementos claves de la economía enseguida hemos visto la luz porque todos somos seres humanos aquí y sabíamos de lo que estábamos hablando y esto es una ventaja de incalculable valor de la que carecen los científicos de la naturaleza porque un biólogo no es un hígado y entonces cuando está diseccionando o tratando de saber cómo funciona el hígado no sabe lo que piensa el hígado y cuando le cortan el hígado ¡ah! no sino que tiene que verlo desde fuera un físico nuclear no sabe cómo entre comillas piensan los átomos diga me voy a fusionar con este y voy a hacer una reacción en cadena no no tiene ese conocimiento porque le separa un muro infranqueable es una cosa exterior a él lo más que puede hacer es experimentos de laboratorio y ver qué pasa mientras que como seres humanos sí que tenemos un conocimiento por introspección de primera mano de incalculable valor para en base a él construir nuestra ciencia muy bien y termino estas dos partes las veremos el jueves introduciendo los conceptos de teoría e historia ustedes han leído bastantes páginas ya en la acción humana sobre teoría e historia yo no me voy a entretener mucho pero sí voy a repasar lo que dice Mises las ideas más esenciales que dice Mises al respecto miren las ciencias de la acción humana las que me he referido ahora en general se dividen en dos grandes ramas por un lado la teoría y por otro lado la historia la teoría de la acción humana sería la economía tal y como hemos venido aproximándonos a ella hasta ahora es decir la teoría es un estudio formal abstracto cualitativo y general de los procesos de interacción humana repito la teoría consiste en un estudio formal abstracto cualitativo general de los procesos de mercado de los procesos de interacción humana mientras que la historia la segunda rama esencial que requiere el científico social está constituido por el estudio sistemático de los hechos del pasado que se refieren a la acción humana estos hechos del pasado que se refieren a la acción humana pueden ser del pasado lejano que en términos coloquiales se le llama historia o del pasado próximo o muy próximo de hecho lo que ha sucedido esta mañana ya es historia en las ciencias sociales a la historia del pasado reciente se le llama estructura económica por eso aquí hemos puesto historia o estructura en términos coloquiales historia son los hechos del pasado más lejano y estructura es la historia reciente estructura económica mundial o estructura económica de España es la historia de la economía de nuestro país pero reciente del mes pasado este año pasado pero que no deja de ser historia de hecho todo lo que ha caecido hace un segundo ya es historia siguiendo la más pura tradición aristotélica recuerda Aristóteles no es que sea santo de mi devoción bueno el que es menos santo de mi devoción que me pareció un pájaro imperdonable fue Platón y Sócrates dos pájaros de Sócrates hablaremos en su momento y Aristóteles se salva en gran medida pero no del todo era digamos que preceptor a sueldo del mayor dictador tirado y genocida de su época el hipo de Macedonia y además preceptor luego del más alocado paranoico Alejandro Magno hablaremos sobre esto más adelante pero sí que Aristóteles tiene una serie de contribuciones de enorme valor sobre todo en el campo de la epistemología Aristóteles distingue entre dos conceptos filosóficamente el concepto de forma y el concepto de materia forma pues uno ve mil vasos un vaso grande un vaso pequeño un vaso de cristal un vaso de plástico un vaso de color rojo un vaso blanco un vaso de whisky un vaso al final tenemos la forma de lo que es un vaso en términos teóricos o conceptuales con independencia de su plasmación histórica concreta ¿de acuerdo? con esto ya todos nuestros conocimientos de filosofía fíjense en mí nos hemos recordado bien pues entonces el estudio de la forma de las interacciones humanas en el sentido aristotélico daría lugar a la teoría económica y es a eso a lo que nos vamos a dedicar este curso mientras que el estudio de la materia la plasmación concreta de un vaso específico como si dijéramos de las interacciones humanas daría lugar al estudio de la historia una y otra una y otra forma y materia teoría e historia son igualmente importantes para adquirir un conocimiento adecuado de la realidad social repito que son igualmente importantes se encuentran al mismo nivel la teoría y la historia lo que pasa es que siguiendo a Karl Menger es importantísimo lo siguiente primero no caer en el error de no distinguir entre teoría e historia de acuerdo que son igualmente importantes pero son diferentes epistemológicamente una cosa es la teoría la forma y otra cosa es la historia y en segundo lugar hay que evitar caer en un error todavía más profundo que es el pensar que se pueden extraer leyes teóricas o formales de un conocimiento de la historia es decir de la materia es el error en el que cayeron en la época de Menger el fundador de la escuela austríaca los historicistas alemanes encabezados por Schmoller es el error en el que caen hoy legión de positivistas y economistas matemáticos del equilibrio que piensan que realizando múltiples estudios históricos o contrastaciones empíricas pueden llegar a saber algo en términos teóricos porque como vamos a demostrar más adelante las relaciones entre teoría y historia son justo al revés no se puede extraer ningún conocimiento teórico de la historia sino que es al revés sólo se puede hacer historia interpretando los hechos del pasado a la luz de una teoría previa que con carácter autónomo e independiente hayamos sido capaces de elaborar es imposible extraer teoría de la historia ya hemos visto que los hechos sociales históricos son complejísimos que además son ideas que otros tienen sobre lo que hacen o lo que hicieron en el pasado que no se pueden observar nadie puede observar la historia sino que la puede interpretar y poner orden en esos fenómenos complejos si dispone previamente de una teoría es decir la teoría es la condición sine qua no no previa para hacer la historia para interpretar los hechos históricos sin teoría previa no hay realidad histórica sino tan sólo un magma incomprensible de hechos y datos de hecho les tengo que decir la evolución de Mises es curiosa Mises estudia derecho y su primer trabajo es un trabajo de historia él quería ser historiador y hace un trabajo sobre la historia de la servidumbre en Galicia pero no la Galicia española sino la Galicia del Imperio Austrohúngaro que está allí cerca de Hungría y cuando termina el libro cae en sus manos la obra de Menger principio de economía política y se da cuenta de que era un ignorante dice yo no puedo ser historiador si previamente no me convierto en un teórico de la economía porque no puedo interpretar bien lo que pasa entonces voy a pasar por el esfuerzo previo de convertirme en economista y por eso tiene ustedes la acción humana su objetivo era ser historiador pero entendió que no podía hacer nada de historia sin disponer de un esquema conceptual de tipo teórico formal previo y por eso se convirtió en un gran teórico muy bien pues aquí lo dejamos queridos alumnos el jueves veremos ya el método concreto y terminaremos este tema criticando el positivismo muchas gracias y hasta el jueves que no que no buh Gracias.